Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de la MVP Sacker Battle que tanto les gusta y hoy tenemos los duelos completos de semifinales, pero antes hay que ver entre Mane, Haaland, Fatih y Debraina quienes lo conformarán. Empezamos por Mane, Haaland Ok, Mane 1, Mane 2, Haaland 1, Haaland 2, Haaland 3, Haaland 4, bueno pues viene desde abajo pero Erling Haaland está en la próxima ronda y en la siguiente era Ansu Fati contra Kevin Debrain Bueno, aquí entramos y vemos un voto por Debrain, 2, 3, 1 por Ansu Fati ¿Qué debe? Yo quiero creer que es Kevin Debrain 4 y Fati 2, entonces Kevin Debrain está en las semifinales Ya anunciamos el primer duelo, sí, a continuación quiero explicarles el formato Ya listas las semifinales, en este episodio daremos un duelo y votarán por su favorito En el próximo episodio daremos a conocer el primer finalista y el otro duelo Y ya estando listas la final, haremos la gran final Y después de ese video, una vez que ustedes voten, ya anunciaremos el ganador Y haremos un video especial que estoy tratando de ya ir planeando como lo voy a hacer y todo Pero bueno, todavía faltan unas semanas para que se termine esto De momento el duelo de hoy, un duelo bastante interesante Será el duelo del buen Bruno Fernández, el portugués del Manchester United Contra el buen Kevin Debrain, belga del Manchester City Ese es el duelo de hoy, les repito, en el próximo episodio así estará la mecánica Veremos quién ganó del duelo de hoy, anunciaré el próximo duelo Y en el próximo duelo ya tendremos los dos finalistas Ustedes votarán y ya se hará el video dando a conocer el ganador Yo también estoy muy emocionado, pero bueno, vamos con calma chicos Recuerden votar entre su favorito Bruno Fernández y Kevin Debrain Aquí por ejemplo Arturo no votó Pudo haber hecho la diferencia, o quizá no Pero pues vota si quieres ser partícipe de esta serie amigo Y bueno, me espero que te haya gustado este video Y ahora pasamos a la parte final donde saludamos a nuestros votantes Astro Tots, Emanuel TV, Gustavo, Felipe, Juan, Arturo, Gaf y Fútbol y Más Fútbol Un saludo muy caluroso a todos ustedes Y gracias por ver este video, nos vemos en la próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!